hoy me ha acercado a recoger este título de marcas y además el segundo remake remaster y aparece para este título teniendo en cuenta de que también lo tuvimos tanto en ps3 360 llegó a salir y ahora es cuando me pongo a dudarlo en ps3 salió eso seguro es más lo dieron con el plus pero bueno sea como sea capcom entre comillas ha aportado y nos ha traído otra remasterización remasterización de okami hd de caso mejorado para xbox one 4k ultra hd maravilloso casco casco que nos gusta casco y que nos gusta que nos saquen los juegos de master izado siempre que pueden ya sabéis dentro de relativamente poco tiempo tendremos también los devil my grey colección hemos tenido de arraising 23 primeros los residencial 4 5 y 6 casco en otra cosa no pero en el arte de reciclar pues la verdad es que es algo que se le ocurra nada en todo la que la frita toma el refrito toma para ti le encanta y ahora a mí me encanta también el refrito me encantan siempre en entre comillas no siempre que primero que no se abuse del mismo y que tenga ciertos sentidos o sea no te voy a decir que por ejemplo de konami el silent hill collection esté bien cuando hicieron una una patata de conversión pero en otros títulos que si estábamos hablando de una conversación aceptable y teniendo en cuenta de que el título original puede ser complicado de aparecer pues encantado no encantado de la vida de que salgan ya veré yo si me los quiero comprar o no lo quiero comprar porque ahí tenemos la última palabra no lo vamos a pagar o no lo vamos a pagar y si no lo vamos a pagar que nos importa que saquen en la remasterización ya con la palabrita no es la primera vez que lo digo pero bueno siempre me remarco en mis ideas y hoy empezaba con todo esto para hablar un poquito del tema de ese street fighter colección que van a sacar para el 30 aniversario 30 aniversario de la primera parte tendríamos el street fighter 1 3 versiones del 3 los 3 estrictos a fighter alfa y street fighter 3 a mí para mi gusto le faltan los street fighter 4 que ya podrían haber hecho un poder o al menos haber metido el último pero bueno venga vamos a decir que el pack es maravilloso 39,95 euros va a costar 39,95 dólares y va a salir tanto para ps4 xbox one steam y tachán tachán switch y por eso es lo que quería hablar por el tema de switch porque ahora no son pocos los canales que están reprochando el hecho de que casco un poco más que estafado a su a sus usuarios con la venta de ese ultra street fighter 2 como se llame porque ya me llamo yo me lío con los nombres de street fighter 2 lo lamento me lío me lío ya sabía cómo me refiero al de switch ese que salió por 39,95 hace pues 7-8 meses que voy a decir no a mí el título no pareció precisamente una estafa simplemente era un título que para mi gusto para lo que yo consumo me parecía excesivamente caro yo creo que ya lo hablé en su momento cuando muchos de nosotros decíamos que por ejemplo aquí en el casco en digital colección o en la versión digital el super street fighter 2 hdn mix pues nos daba casi la misma experiencia si no es la misma porque cambian ciertas cositas además de ese personaje de de ken y el otro que no nos entendemos bien dos y luego también tenía ese mini juego de mierda con el mando de la switch iba a ponerlo iba a ponerlo tenía y el juego que lo tengo en formato digital iba iba a enseñar lo iba a ponerlo aquí delante pero yo hay una cosa que me puede y es el tema del doc de la switch no sé por qué pero muchas veces no me termina de cargar no sé si tendrá un fallo el doc o que tendrá pero he ido a la consola y estaba con la batería descarga la batería muertecita pero nada una hora ya se estaba cargando dentro de un rato lo cogeré y pero ya no entrará en este vídeo no ya lo que quería yo venir es que era el hecho de que bueno si el juego con todo contenido tenía un contenido más o menos aceptable no tenía buen precio hay que decir las cosas como son que 40 euros por eso y más teniendo en cuenta que ese juego está más que amortizado pues parecía excesivo era más aceptable en el formato físico por lo que cuesta el propio formato físico central digital pero los mismos 40 euros por formato digital pues no no se veían yo no lo veía por ningún lado porque valía esos 40 euros pero de ahí a que ahora sea una estafa porque ahora saquen otros por 40 euros a ver hay que decir que algo que todo el mundo sabe o sea si ese ese juego de street fighter no hubiera salido no se hubiera vendido hubiera sido un rotundo fracaso que bueno tampoco es que sea para tirar cohetes tampoco es que vendiera ahí lo más grande y si hubiera ido tan mal tan mal tan mal directamente este street fighter collection no lo hubiéramos visto eso es de lógica y bueno así ha servido de llave de llave para que cascan pues se anime entre otras otras tantas pero estás tantas decisiones de la propia casco pero no por ello es malo tío porque nos vamos a poner de manera radical nos ha estafado no ha estafado no no a ver nos vendió un producto sabíamos lo que comprábamos quién hubiera imaginado que iban a sacar eso no ni ellos en su momento hubieran imaginado que iban a sacar ese street fighter collection pese a que probablemente en fecha cerca de la salida estuvieran ya más que aprobada la idea de trabajar en ellos pero es un juego salió no los quiero asemejar a esos gotis que te salen como resident evil 7 que te sale a primero de año 60 o 70 pavos luego te sale si son para 30 pavos y si quiere hacerte con todo eran 90 y ahora te sale una edición gotic con más contenido y todo más bonito por 49 con 95 no eso te quedas también tú con el culo doblado pero son cosas que pasan en el mercado es el mercado con esto no quiero hacer una aceptación total del mercado y de que no las pueden meter todas todas dobladas o me vengo a referir de qué tenemos que ser consecuentes siempre con lo que compramos con lo que tenemos con lo que vamos a hacer lo que vamos a jugar y punto si tú te has comprado ese juego en su momento lo ha jugado lo exprimido yo creo que más que de sobrar los 40 euros lo hará amortizado ahora bien si eres uno de los de estantería y te compra el juego y pasan los meses y pasan los meses y pasan los meses y luego no lo juegas y luego te sacan esta conversión por la verdad que jode no jode bastante y ya me cargado el el family friendly es por ello de que yo nunca me voy a decir tan fácilmente no han estafado no han estafado yo lo que voy a decir es que tenemos que aprender a comprar con cabeza si pensábamos que el juego es caro cuando comprarlo teníamos suficiente y pensábamos que el juego nos daba lo que nos quería dar que era una un street fighter portátil que pudiera jugar en cualquier lado que tuvieron una calidad gráfica bastante bastante decente etcétera pues mira maravilloso lo ha jugado lo ha aprovechado punto pelotas no te tienes que arrepentir no tienes que decir voy a estar acá con más estafado no no te has comprado un producto que te ha servido diferente está en que lo hayas pagado lo hayas puesto ahí diciendo algún día los jugadores y pasan los días y no se juegan y claro así sí así pasa lo de siempre no pasa de que cuántos juegos tendré yo ahí que habré comprado casi el precio y luego la hora de la verdad no se han tocado eso me recuerda a un título en concreto vamos a ir un montón de años para atrás final fantasy 10-2 si esa cosa como lo compré lo compré en el lanzamiento aún sigo ahí diciendo algún día los jugadores 60 pavos me costó hasta en la estantería 60 euros hay la tontería me tengo que decir que me estafaron porque han sacado una reedición hd hay tantos años después que por cierto también compré no no soy consecuente yo por ejemplo ahora mismo soy al menos me veo más consecuente a la hora de comprar y es lo que tenemos que hacer casi todo el mundo ver lo que uno quiere y lo que va a poder aprovechar si quiere un capricho coño siempre los caprichos están así y tampoco te puedes obligar a que cualquier cosa que compre tengas que jugarla sí o sí ya pero tenemos que aprender a eso más que criticar a las compañías saber comprar y no tenemos que echarle la culpa a que casco haya sacado un ultra street fighter y que ahora saquen una un recopilatorio con 12 títulos o no sé cuántos son pero creándose o que lo de cascón es maravilloso que se te ha sacado ahora la conversión de perdón de la compilación con 12 títulos al mismo precio que el ultra street fighter este pues para el que no tenga maravilloso y para el que lo tengas lo mismo dice pues mira de perdido al río ya lo tengo todos nos vamos a cabrear en el peor de los casos coge te acercas tu tienda de confianza que te compren los juegos y se lo vende y ya lo deja ahí guardadito a cuando salga la la compilación pues mira ya te cuesta menos pero no es que entonces ya ha perdido dinero era perdida cuántas cosas al cabo del día al cabo de los meses gasta y se pierde poco más poco más os puedo decir por favor dejadme por aquí abajo temitas que queráis que hable porque yo tengo bastante temas en mente pero es que no quiero ya hablar de cosas relacionadas con la toxicidad si no quiero dar más planteamiento del videojuego y quiero empezar también a prepararme vídeos como temas hacia antaño en afriquitao era una un podcast que hacíamos que ser y compañía que nos curamos los guiones nos curamos nuestras cositas y tengo ganas de hacer algo así un poquito más curado por eso aquí abajo en la caja de comentarios ponéis preguntas ponéis cualquier cosa que queráis que hable y si no estáis de acuerdo conmigo pues también me lo ponéis porque a ver lo que acabo de decir es una opinión propia no es una verdad absoluta aquí de verdad absoluta que nos vamos a ir al hoyo y poco más en fin si queréis darle al like maravilloso si queréis suscribiros porque no habéis suscrito maravilloso también y nada más tenéis también abajo el link de hamble bandero si queréis participar comprando cualquier bandero con nuestro partner de esta manera estás apoyando el canal podremos cambiar por fin el sistema de iluminación de iluminación y a ir mejorando las cositas del canal que más os puedo decir pues poco más poco más poco más mañana tendremos vídeo creo que sí de qué será no tengo ni idea tendremos mañana más mejor seguramente hasta luego